Ah, ya no te van a hacer más cosas, ya pasó. Ah, adiós. Y ahora la madre. Sí. Y aprieta el chupetito. ¿Está chupando? No mucho, no tanto como el otro día. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Me quieres mostrar? No es tan fuerte, ¿ves? ¿Cómo fuerte? Es que fue este país y nos mantenemos así como violita Eso No está enojado Pucha que está enojado